No se cortan, no se cortan, no se saben lo que son Mira, con escucha sacamos dos o tres choclos con esto, como es cuando llueve en los años mira lo que son los choclazos que vienen, dos o tres choclos y sale un humita espectacular, ahí voy a buscar otro Gracias por ver el video